Música Música ¿Mismo? ¿O cómo puedes? Así es la camela y coro ¿Sí no? Pero como igual así Y nomás yo canto la mitad Ajá, yo meto la mitad lo mismo Y ya tú metes la mitad diferente A ver ¿Sí? Sí, ver Ya va para en grande como espuma que se expande Ande canijo esa no se la esperaba Que de nuevo se montaran estos homies en el beat Somos Liga Elite Tirando la buena crema suena machina este hit De poner con el beat homie esto es así Y que esperaban que siguiera siendo leña Cuando me dieron la espalda por seguir en la risueña Yo ya no creo en sus cuentos mentiras Y nada de eso que se empiezan a escuchar Ahora que estoy de regreso Es el proceso como el de tri que me cargo Yo mismo creé en mi infierno Ahora de la mente divago Ya no sé ni lo que hago Pero no hay pedo compita Esta vida no se acaba Mientras el cora palpita Después de un rato estoy volviendo a carretera Con el flow bajo la manga Ajectiva mira certera Haciendo rap para hacer Así que suene allá afuera Sigo estando donde mi... Puta madre Ey cabrones llegaron los raperones Un orgullo para mi que suene afuera Mis canciones Con el flow en la mano Mi hermano suena bacano Ralatino Otra vez Ralatino Joker Terminelo Ah Ponatino W Ha, ha.